Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, gracias a Dios, es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes en sus casitas, en sus trabajos o si van en el camino o como sea, bendito sea Dios, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que la paz de Jesús mora en sus corazones y no se olviden de leer las escrituras porque es lo más importante, lo más importante de nuestra vida es tener una relación, una comunión con nuestro Padre Celestial y seguir al Hijo de Dios que es Jesucristo, eso es lo más importante, sabemos que tenemos problemas en los trabajos, en la casa, con los vecinos, con todo, pero es necesario que todo esto suceda, porque de esa manera somos probados nosotros, los que somos cristianos, los que conocemos de Cristo, los que tenemos una relación con Cristo, porque si tienes una relación con Cristo tienes que dar ese fruto y ese fruto es vivir una vida en Él, personificar a Cristo, ese es vivir y tener una relación con Cristo y de eso se agrada nuestro Padre Celestial, que nosotros seamos guiados en la forma en que Jesucristo anduvo en la tierra y Él nos enseñó a caminar entre todas esas cosas que pasan, verdad, que nada más que eso es el que hace el daño de Satanás, él es el que hace de todo, él es el que se pone, se proyecta en la persona y uno dice que es muy mala la persona, no, es Satanás el que hace que tú tengas problemas, pero cuando tienes una relación con Cristo, tú comienzas a ver que no es el problema con la persona, sino es que Satanás es el que te ataca, él es el que te ataca, pero cuando tú tienes una relación con Cristo, cuando tienes una cercanía con Él en las mañanas, en las mañanas, en las madrugadas, lo más importante es llegar con el Señor en las mañanas, en la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando todos están bien dormidos, eso es lo que hacía Jesucristo, Jesucristo se levantaba muy de mañana, muy de madrugada y se iba a orar, ese era su alimento de él, él nos enseñó a orar, entonces de esa manera podemos ver las escrituras y hay muchos profetas que hicieron lo mismo, como Daniel cuando oraba, él oraba en las mañanas, oraba a mediodía y oraba en la tarde, entonces, eso es lo poderoso, tener una relación con Jesucristo, con nuestro Padre Celestial desde temprano, regresas de tu trabajo, darle las gracias, porque te bendijo en tu camino y en tu trabajo, te vas a dormir, darle las gracias al Señor y que te dé las fuerzas y que te dé un bello sueño y que te dé la voluntad de vivir otro día más de vida, eso es lo que tenemos que hacer con el Señor, tenemos que pedirle a él su dirección y tratar la manera de vivir, que él nos enseñe a guardar sus mandamientos, que nos enseñe a caminar en su voluntad, él nos va a enseñar eso, él nos va a dar eso porque él nos ama, él los mandamientos no los puso para castigar al hombre, sino tanto amor tiene él para con nosotros, que los mandamientos los dejó para que tú tengas esa protección, él nos dejó los mandamientos para torturarte, él dejó los diez mandamientos para que tú te evitaras de los problemas, para eso los dejó, porque te ama, porque te ama a ti y a mí, por eso él dejó, por eso él manda los diez mandamientos, no es para que tú te sientas, ay es que si no, no, es para protegernos del mal, por eso puso él los diez mandamientos, porque te ama a ti y a mí, tengo una escritura aquí pequeña y la vamos a leer, dice, está en Romanos capítulo 12 versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ahí hay otra explicación, después se las explico, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿se entiende? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de juego, amontonarás sobre su cabeza. Cuando tú te pones como una persona al tú por tú, no es bueno, déjalo, déjalo, que saque todo su coraje, el Señor nos da, esa paz, esa mansedumbre, porque, es el maligno, el que está actuando en la otra persona, entonces tienes que calmarte tú, tener la paz de Dios, y verás, hazlo, y te sorprenderá, porque a mí, a mí, me ha pasado en carne propia, y te sé decir, ya me conoces, que soy una persona muy, muy sentimental, muy, pues, a mí me gusta, soy muy, 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 muy amador a las personas, yo amo, a mi prójimo, amo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, soy muy sobreprotector, y, me ha pasado, esas situaciones, bien difíciles, bien difíciles, y hay momentos, en que, siento como, que si voy a, a reventar, pero me acuerdo, de la palabra del Señor, por eso hay que leer, todos los días, hay que leer, todos los días, un versículo, todos los días, un versículo, para que tú puedas, salir adelante, bueno, pasamos a lo siguiente, después de darle, las gracias, a nuestro Padre Celestial, porque este es, el alimento principal, es el objetivo, de panadería, paso a paso, que tú conozcas, del Señor Jesús, que tú conozcas, la palabra, de nuestro Padre Celestial, ese es, el objetivo, y después, ya venimos, con la bendición, que Él nos da, para poderlo hacer, ok, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y lo demás, vendrá por añadidura, vamos a la receta, vamos a hacer, unos besos, o sea, unos yoyos, los vamos a hacer, bien ricos, ok, y vamos a tratar, la manera de hacer, una receta, pequeñita, de 500 gramos, perdón, de 450 gramos, o ya sea, de una libra, para los que se saben, de libra, la vamos a trabajar, en onzas, y en gramos, para que todos, tengan acceso, a esa recetita, y hagan sus yoyos, allá en sus casitas, vamos, a la receta, sale, Dios les bendiga, gracias, por escucharme, bueno amigos, ya tenemos aquí, nuestro, nuestra receta, ok, bueno, aquí tenemos, aquí lo tengo anotado, tenemos, 450 gramos, de harina, o ya sea, una libra, tenemos, 150 gramos, de azúcar, o ya sea, 5 onzas, y un cachito, tenemos, 150 gramos, de manteca, o ya sea, 5 onzas, tenemos, 2 huevos, tenemos, 28 gramos, de royal, tenemos, pizca de sal, y vainilla, al gusto, y la leche, se la vamos a medir, ok, acá tenemos, la vainilla, vamos a echarle, su chorrito, la vainilla, que sea, al gusto, de ustedes, ok, a mi me gusta, la vainilla, vamos a echarle, su royal, sus 28 gramos, de royal, ustedes pesenla, en su pesa, yo, ya lo pesé, y ya solo se le echó, al cálculo, son 28 gramos, ok, ahí está, 28 gramos, bueno, entonces, ahora vamos, a echarle, su pizquita de sal, que es esta, así, ahí está, su burrito, sus dos, sus dos huevitos, ya están, y aquí, vamos a poner, vamos a poner, una taza de leche, y a ver, cuánto nos vamos a, cuánto vamos a ocupar, vamos a poner la taza, tiene que quedar, complicada, para que no nos vaya a fallar, si luego, entonces, no estamos dando, bien la receta, todavía le falta, todavía, ok, ahí está, ahora sí, tenemos una taza, de leche, entonces, vamos a trabajar, y, vamos, a trabajar, aquí tenemos nuestra, echarolita, la vamos a poner, vamos a, a ponerle el papel, el papel que, que yo siempre le, le pongo, que saben ustedes, que este es el papel, que es encerado, para que no se nos pegue, la charola, y sea más fácil, nos van a salir más, ok, pero, vamos a ponerlo, ahí está, nuestro papelito, ya está ahí, ahí está, nuestra charola ya lista, ok, nuestro horno, ya está listo, a 380 Fahrenheit, y vamos, vamos a, pasar un poquito, de hojita, bueno, ok, vamos a la hora, vamos a, a deshacer, todos los ingredientes, así, bien, bien desechito, también vamos a hacernos, unos cubiletes, de, de queso, así, en nuestra casa, para que, ustedes puedan ver, entonces vamos a, van a hacer esto, ok, para que ustedes, les agarre un poquito, de, de elasticidad, la harina, y así van calculándole, es más fácil, no hay ningún problema, que la leche, se la echen de útil, vamos a agarrarlo así, para que, sepamos, con certeza, más, cuánto, de líquido, vamos a ocupar, ok, ahí está, entonces aquí, vamos, agregando la lechita, tenemos una taza, recuérdense, y vamos a ver, cuánto, es lo que se ocupa, y es más fácil así, no todas las masas, se les puede echar así, la leche, hay unas que se, que no necesitan, que lleve, el gluten, o sea, el hule, que le sal, esta si no hay ningún problema, porque como lo estamos, haciendo a mano, podemos ponerle color amarillo, también, si queremos, para que se vean amarillitos, ok, pero, en este caso, no se lo vamos a poner, ok, entonces, ocupamos, tres cuartos, de taza, de leche, ok, eso por lo que ocupamos, tres cuartos de taza, y les voy a enseñar, la forma, en que puedan, hacerlo, lo más sencillo, porque yo quiero que, que ustedes aprendan a hacerlos, ya que lo tenemos así, les voy a enseñar, una forma sencilla, para que ustedes, si no tienen, práctica, experiencia en hacerlo, tenemos aquí la charola, vamos a hacerlo, más por acá, porque, si no, no vamos a ver, así, ok, si lo agarramos aquí, vamos a hacer esto, vamos a presionar, así, así, que las bolitas, tratemos la manera, que salgan parejitas, ok, acá, ustedes vienen a agarrar su, su bolita, estos nuestros dedos, van a salir, bien bonitos, yo los voy a hacer grandecitos, ok, esa es la forma, que lo pueden hacer, pero les voy a enseñar, una forma, más, práctica, para ustedes, y eso es, porque, al tirarlo, hay que tener práctica, entonces, para mí, se me hace más fácil, enseñarles a ustedes, de una manera, más fácil, para que ustedes, puedan trabajar, ok, vamos a ponerle, su aceite, a la mesa, así, y vamos a hacer esto, lo vamos a alargar, la masa, está aguadita, para que sepan, entonces, vamos a ir agarrando, vamos a ir agarrando así, poniéndolo así, cortándolo, vamos a ver así, porque quiero que vean, de vista, vamos a ir haciéndole así, y vamos agarrando, y poniéndolo así, así, y así, calculándole bien, el tamaño, de cómo, ustedes pueden trabajar, estos besitos, van a salir, grandecitos, luego vamos a hacer, otros más pequeños, para que ustedes, puedan ver, vamos a meterlos, al horno, ya nuestro horno, ya está listo, para trabajarlos, entonces, donde tengo, mi charola, bueno, ahorita vamos a acomodarlo, ahorita saco otra charolita, entonces aquí, vamos a poner, vamos a apartar aquí, vamos a hacer más pequeños, así, así, ustedes lo van cortando, y se ve, mucho más fácil, para que ustedes puedan hacer, sus yoyos, y sus besitos, ok, la forma en que lo pueden hacer, más facilito, ok, y aparte de eso, no quiero que, malinterpreten, lo que les voy a mostrar, pero ustedes saben que, yo amo a mi esposa, y pues quiero que, que ustedes me la apoyen, porque sé que ustedes son, unos grandes amigos míos, hermanos, y hermanos, en Cristo Jesús, ella es panadera, y, pues sabe hacer su pan, ella, aprendió a hacer pan, desde que nos, casamos con mis hijos, y, nos casamos, y, ya mis hijos, ya, pequeñitos, a nosotros, con mi esposa, hacíamos pan, en la panadería, y trabajábamos, los dos, y ella se enseñó a hacer pan, entonces, ella, hizo sus galletitas, y aquí las pueden ver ustedes, están, bien hermosas, esas galletitas, bien bonitas, miren, están las, sus galletas, de la bandera de México, y tenemos, la bandera de Guatemala, excelente, trabajo de ella, los invito, que vayan a su canal de ella, y su canal de ella, se llama, panadería, perdón, ya, ya, recetas con Verónica, eh, ustedes pongan ahí, en YouTube, recetas con Verónica, y ella tiene, ahí ya sus recetas, tiene varias ya de pan, a, yo les amo en Cristo Jesús, nomás les invito, a que puedan ir, a su canal de ella, y, pues, le demos una apoyada, para que ella, pueda salir a ella, delante, también, muchas gracias, por su apoyo, Dios les bendiga, ok, entonces, vamos a seguir, cocinando nuestros yoyos, y veremos, cómo salen, ok, bueno amigos, vamos a ver, cómo van, aquí les enseñe, cómo van, miren, ahí van, ok, bueno amigos, ya lo vamos a sacar, ahí están, ya nuestros, yoyos, vamos a esperar, que se, que se enfrí, para poderlos despegar, porque están muy calientes, ok, luego ya los trabajamos, y, estos también son, en Guatemala, son, se llaman, royales, en México, los yoyos, ok, bueno amigos, vamos a preparar, la cremita, que les vamos a, a poner, y vamos a poner aquí, nuestro azúcar glass, así, vamos a traer un, ok, acá lo vamos a poner, vamos a poner una, barrita, de margarina, como ustedes lo pueden ver, y la vamos a, a trabajar así, con azúcar glass, en modo de hacer, esta, nuestra cremita, así, es con la que nos vamos a, a untar, para que nos queden, bien ricos, ok, un día, les voy a hacer, una crema, especial, para, esto, de los yoyos, con la maquina, esta la vamos a hacer, así, con la mano, ok, para que ustedes puedan, aprender, como se hace, ok, aquí, le vamos a agregar, un poquito de manteca, y, un poquito de manteca, y, 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 si lo agarran en la batidora sale mucho mejor, se pone más cremoso pero se lo estoy haciendo así porque yo sé que hay personas en muchos lugares del mundo que no tienen acceso a una batidora y entonces por eso es que la estoy haciendo así ahí está ya tenemos ahí nuestra crema ya preparada le podemos echar también si queremos vainilla pero como ya nuestro pan tiene ya no hay problema lo vamos a poner acá el rostro, el rostro de orcito y nos quitamos el guante y ya vamos a tener nuestra crema para bañarlos nuestros yoyos tienen que estar fríos para ponerle la crema ok ahí está bueno ahí está vamos a hacer nuestra crema que le vamos a poner excelente y tenemos aquí también nuestra mermelada o ya sea jalea de fresa de fresa ok lo vamos a sacar entonces del refrigerador y después a enfriar ok amigos ya está aquí ahora vamos a, miren como salieron nuestros yoyos vamos a ponerle su mermelada así así y con el otro pancito lo pegamos así 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 y vamos pegando nuestros yoyos y vamos pegando nuestros yoyos ok ya está ahí entonces ahora vamos a untarlos con nuestra crema que les dije bueno amigos entonces vamos a hacerle la crema para terminarlos ya saben que están fríos ya saben que están fríos vamos a poner los guantesitos porque para que podamos untarle la crema esta y nos vamos a untar así en la mano y los vamos a bañar así así bien mañaditos aquí está excelente vamos a poner aquí el azúcar tenemos una aquí el azúcar vamos a untar estos por eso por eso me gusta utilizar el papel porque ese papel ahí va a quedar todo pegado en la manteca o lo que sea y ya sólo se quita ya la charola y ya sólo se da una lavadita la charola más fácil ok bueno entonces aquí tenemos vamos a a ponerle su azúcar ahí están ya los yoyos con su azúcar miren ahí está pueden ver cómo quedaron nuestros yoyos excelentes ahí está bueno amigos miren excelente nuestros yoyos una ricura gracias a dios quedaron súper especiales y bueno les doy las gracias por por seguirme en mi canal gracias por suscribirse a panadería paso a paso dios les bendiga que la paz de jesús muere sus corazones y pues aquí le vamos a dar una gordita a uno a hasta hasta se desboronan riquísimos la mantequilla la mantequilla le da un sabor excelente y con un cafecito hombre hombre bárbaro jajaja bueno muchas gracias muchas gracias amigos con gusto con gusto darles otra receta de los yoyos que ustedes que ustedes pueden hacer en su casa y están cocinados en el horno de estufa para que tú aprendas se llevó 30 minutos en 380 para que tú lo puedas cocinar 380 para que tú lo puedas hacer por 30 minutos ok dios les bendiga que la paz de jesús muere sus corazones gracias por suscribirse a panadería paso a paso y un favorzote grande apoyemos al canal de recetas con verónica ella tiene buenas recetas ya de pan ya las pueden pasar a ver ustedes tiene de muchos panes tiene pan de de guatemala tiene galletas tiene bueno tiene tiene pan integral tiene muchas cosas ahí ya muchas gracias dios les bendiga y hasta la próxima el señor jesús les bendiga él es la paz de este mundo no te olvides de tener una relación con jesucristo hasta la próxima dios te bendiga bye